Hola, muy buenos días familia y amigos, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Les doy las gracias más sinceras por estar de visita nuevamente en mi canal Sandra en Movimiento y vamos a realizar el tradicional paseo por domingo, pero en esta ocasión voy a empezar el recorrido de aquí donde está esta hermosa planta de flor del desierto que está justo en la salida de mi cocina. Acompáñenme. Como ya pudieron ver, la flor del desierto me está regalando ya sus hermosas flores, está toda llena de botones y pronto tendrá más. Este otoño parece primavera, nuevamente todo está floreciendo otra vez. Aquí tengo estas plantas que quizás me las lleve para adentro, estoy pensando en decorar con ellas la sala. Y aquí abajo tengo esta limonaria y esto estaba lleno de brócolis, pero vino por aquí un gusanito y se los comió. Algunos están sacando nuevas hojas, por eso los dejé ahí a ver si retoñan. En este baño tengo tierra para macetas que lo tapé porque cuando llovió se me estaba llenando de agua y aquí tengo lo que me queda de una paca de paja de pastura que le pongo a los bancales o a las macetas. Esta es la mesita de las recuperaciones. Aquí tengo algunas plantas de chile que les daban mucha sombra y las traje para acá. Miren qué hermosos frutos tienen ya. Estas también sacaron nuevas hojas y esta, esta ya de plano se murió, pero esta sí está muy bonita. Y aquí tengo ya mi colador con la cosecha que llevo del día de hoy, de allá del otra área que les he mostrado del pasillo de la abundancia. Recogí estos ejotes y los dos huevos. Este es el segundo huevo de gallina. Ayer empezaron a poner y todavía no cumplen cinco meses, pero ya estoy recogiendo huevos de las pollitas. Estas son plantitas de maracuyá que van creciendo y las saco, las trasplanto para después vender o intercambiar, ya que el trueque me ha gustado mucho. Cambio por otras que no tenga. Esta es otra mata de chile. Aquí están ya unos ajos listos para trasplantar. Esta es una piña que se me secó porque no la planté. Se me cayó del bote donde la tenía en agua y se secó. Aquí está una papayita. Estas son más maracuyá. Y aquí en esta silla tengo algo de rúcula, cebollas, zanahorias. Aquí están haciendo más maracuyá voluntarios. Miren, hay otras dos. Y esto creo que es betabel. Ya están listas para plantar en un lugar definitivo. Así es que lo haré en esta semana. Por acá tengo caléndulas y las plantitas de fresa. Aquí están varias plantas de fresa. Y por acá tengo un cajón con zanahorias. Miren, va creciendo muy bien. Y ahí salió un tomate voluntario también. Aquí tengo un mango. Más maracuyá. Muchas maracuyá. Otra piña. Una más. Mi planta es de nopal. Que miren qué enorme están. Yo creo que ya me puedo comer este brotecito tierno. Esta es la planta de aguacate. Aquí está un sorguito que yo pensé que iba a ser maíz porque desde que creció estaba más grueso el tallo que los otros. Pero ya llegó a espigar. Miren, el sorgo. Y aquí viene creciendo una plantita de frijol que ya está dando sus flores. Esta es la moringa. Una moringa que tengo en una maceta muy pequeñita. Y aquí de este lado ahorita no tengo casi nada. Puse nuevas semillas aquí. Pero ya no me acuerdo de qué. Y nació esta planta. Y en esta macetita de la suculenta nació esta planta de chile del monte. Y bueno, ya está dando frutos también. Por acá tengo otra plantita como esa. Ya me ha dado flores. Y me voy a regresar para acá. Para enseñarles la moringa. Que está aquí en la entrada de los conejos. Allá está la mamá coneja. Ahorita les enseño sus gazapos. Porque antes quiero mostrarles esta planta de limón. Que está totalmente cubierta por las plantas de frijol. Y yo había visto la semana pasada que tenía muchas flores. Pero ahora vi que ya tiene también muchos ejotes. Así es que vamos a cosechar para hacer una rica ensalada de jote. Voy a preparar hoy ejotes a la mexicana. Con estos deliciosos brotes que han salido por aquí. Ya tengo muchos, miren. Y dicen que entre más les cortes, más van saliendo. Así es que veamos. Y esta es mi cosecha de ejotes, miren. Me fui a buscar tomates cherry para, pues, hacer los ejotes a la mexicana. O con huevito. Pero miren, al pasar otra vez por aquí. Me di cuenta de esto que no les mostré hace rato. Ya tengo una fresa. Qué felicidad y qué hermosura. Ahí está ya el botoncito de la fresa. Esta plantita de tomates cherry también tiene aquí algunos brotes, pero muy pequeños. Este año casi no tuve cosecha de tomates. Planté aquí, pero tampoco se me dieron. Las plantas se secaron o se pusieron muy tristes porque había puesto melones aquí abajo. Entonces ya aprendí la próxima vez que el tomate no va con el melón porque ni coseché melones ni coseché tomates. Y aquí había tenido el año pasado una cosecha muy abundante de tomates, pero había hecho una sola línea aquí en el centro. Y ahora quise hacer dos para aprovechar el espacio, pero no les daba suficiente sol. Así es que no fue una buena idea. Sin embargo, miren, aquí en la sombrita había puesto los esquejes de mora, de los cuales me queda sola una planta. Pero miren qué belleza. Ya tiene su flor moradita. Mi plantita de mora. Estas tomateras sí siguen dando flores, pero no han logrado salir frutos todavía. Y bueno, aquí tengo estas plantas de sorgo que me han crecido voluntarias y las dejo porque por aquí se les quedan a veces las plagas y no pasan a las otras plantas. Y ya espigó, ya espigó el sorguito. Vean. Y pues esa es comida para las gallinas. Aquí tengo otras plantas de papaya y la maracuyá también está dando flores nuevamente. Ahorita están cerradas, pero más tarde que hace más sol, abren todas muy bonito. Las flores amarillas son de la mandevilla. Y por aquí abajo está otra plantita de sorgo. También ya está espigando. Y acá está el mango voluntario que nació. Aquí recuerden, ya se los he mostrado muchas veces. Ya está grandísimo también. Aquí tengo una toronjita que tenía en maceta, pero veía que no crecía. La pasé para acá y sí está creciendo un poco más. Pero a veces la tapo con esta canasta porque cuando se escapan las gallinas les gusta mucho esta llantita. Piensan que es su nido y vienen y se acurrucan aquí. No quiero que me la vayan a dañar porque quiero comer toronjas pronto. Y llegamos con los conejos. Este se llama Pikachu. Ha estado comiendo mucha madera estos días. Miren cómo tiene ya su jaula. Y bueno, pronto las vamos a remodelar. Ayer construí esta mesita con barrotes de palets. Porque la idea es subir esta conejera más alto para que puedan andar en la parte de abajo las gallinas o los conejos sueltos. Y bueno, ahí también se meten algunas veces, pero el espacio es muy pequeño. Entonces quiero darles mayor espacio y que me quede a mí una mejor altura para no tener que agacharme y cuidar mi espalda. Como con esta conejera que subí en alto con estos cajones. Pues es más o menos la misma altura que les voy a dar acá. Y todo alrededor voy a hacerles un circuito para que corran por ahí de manera libre. Esta conejita tiene gazapos aquí adentro que nacieron el día 5 de octubre, el día del cumpleaños de mi esposo. Nacieron esos conejitos. No sé todavía bien cuántos son porque no los quiero molestar mucho. Pero creo que son 4 o 5. Solo he alcanzado a ver uno negrito que ya se distingue ahí entre los demás. Este es el orgulloso padre de esos gazapitos. Y por eso está aquí muy apartadito. No lo dejo salir mucho porque si no se me llenaría aquí de conejos. De este lado tengo a la coneja más grande con los conejitos yin y yang. A ellos los dejé salir ayer. Hoy los voy a sacar también. Me gusta dejarlos salir y que anden por aquí corriendo de manera libre. De hecho en un inicio los tenía todos. Pero pues ya tengo varios en edad reproductiva. Así es que por eso decidí encerrarlos mejor. Por acá anda Pikachu viendo que más madera roer. Creo que este es un conejo adicto a la madera. Y bueno aquí les voy a dejar un rato para que disfruten. Y ya más tarde los regreso con su mami. Aquí está el conejito blanco. La maracuyá está dando nuevos frutos. Han salido muchos. Miren aquí hay más. Y también tiene muchas flores. Acá tengo la bugambilia que también está dando flores. Y esa planta de sandía que creció aquí entre el limón. Y esta hermosa planta que es una jacaranda. Ya está muy grande. No sé cuánto tiempo tarda en dar flores. Pero las espero con mucha ilusión también. Vean el maracuyá como sale ya por este lado. Estos botes de siembra solo los estoy preparando para la próxima temporada de primavera. Pero miren aquí tengo unas zanahorias. Ahí está una. Por acá está otra. Y muchas plantitas voluntarias que han nacido aquí. Había semillas de guayaba. No sé si vaya a nacer alguna guayaba. O que sean todas estas plantitas que van creciendo aquí. Pero. Pues ahí está. Esto también es composta. Para la siguiente temporada plantar algo aquí. Nació una planta de calabaza. Pero las gallinas casi la sacaron. Estas también son puras malecitas. O plantas voluntarias que han nacido aquí. En la composta. Aquí tengo una moringa. Que creo que es la que voy a dejar crecer. Por acá tenía otras. Pero la intención de estas solo es. Darles de comer a los conejos. Y la voy a quitar. Porque ya está muy muy grande. Estas hojitas les encantan. Además de que son. Muy muy nutritivas. Para ellos y también. Para mis ensaladas. Les gusta mucho comer el follaje. Fresco. Y además les hace. Muy muy bien. Por eso están todos. Muy saludables mis conejitos. Así es que si buscan. Una mascota para pasar. Mejor este aislamiento. No estar tan solito. Les recomiendo que adquieran un conejito. Para que los acompañe. Y disfruten. En estos días. Por aquí tengo la planta de piña. Algunas plantas de teléfono. Estas sandías. Que siguen dando flores. Pero ya no es temporada. Ahorita de sandía. Entonces. Creo que no van a dar. Nada más. Pero miren. Aquí llegan los polinizadores. Son dos moringas. Que voy a quitar. Tres moringas. Voy a quitarlas. Si acaso dejaré. Esta que está más joven. Acá tengo más piñas. Sábila. Y miren los ajos. Estos son los ajos. Que planté el día primero. Acá tengo ya los maíces. Plantas de maíz. Por este lado. Tengo más piñas. Albácar. Que ya se fue. A semilla. Para que me nazcan más. Aquí tengo papayas. De diferentes tamaños. Aun cuando. Son de las mismas semillas. Unas se desarrollaron. Más que otras. Aquí hay una camita. De arañas. De arañitas. Que se están comiendo. Las plagas. Así es que. Bienvenidas arañas. Esta es la Teresita morada. Acá atrás. Hay habas. Aquí anduvieron las gallinas. Pero bueno. Si me dejaron. Algunas plantas. De este lado. Tenía. Tres plantitas. De chiles. Y nada más. Me dejaron una. Pero miren. Ya tiene. Sus frutos. Los tomates. Ya los podé. Porque. Están. Muy viejitos. Ya. Pero miren. Si tienen frutos. Aquí tiene algunos. Por acá. Tiene otros. Entonces. Vamos a esperar. A ver si logran madurar. Y si no. Pues después. Los sacamos. Aquí tengo. Papas. Que ya los protegí. De las gallinas. Porque también vinieron. A sacar. Mis plantas de papa. Por ahí está una. Bueno. Ahí están. Muy escondidas. Aquí está. Otro maracuyá. Que no puede faltar. Porque crecen en todos lados. Y mis plantas. De chile del monte. Miren. Que ricos. Así es que. Vamos a cortar. Algunos chilitos. Para. Los ejotes. A la mexicana. Estos. Aquí. Estas son. Dos plantitas. De chile del monte. Y por aquí abajo. Tengo. Más ajos. Toda una hilera. De ajos. Para una rica salsa. Las dos son. Plantas de chile del monte. Pero son diferentes. Miren. Observen. El tipo de hoja. De esta planta. Y el tipo de hoja. De esta. Más alargadita. Y también. Los chiles. Son. Diferentes. Unos son. Más redonditos. Y los otros. Son. Más largos. Y aquí. Tengo. Más. Plantas de fresa. Estas. No tienen. Frutos. Todavía. Y aquí. Arriba. Miren. Anda de visita. Espero que le alcancen a ver. Una lagartijita. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por acompañarme en este paseo. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!